Música 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 Hoy martes 6 de octubre estamos aquí en la estación de AFE de Villa Tranqueras donde vemos un hecho bastante extraño en los últimos tiempos como es el hecho de que un coche de pasajeros circule por nuestras vías. A tales efectos para recabar datos sobre este asunto, lo entrevistamos a Roberto Molinari, uno de los propietarios de la empresa que va a explotar la línea Tacuarembor Rivera en este medio de transporte. Bueno, buenas tardes eso de hecho extraño hasta el día de hoy, vamos a aclararlo esperamos que de hoy en adelante digamos, esto se haga frecuente y diario todos los días la idea es empezar con un servicio de lunes a sábado los domingos no lo haríamos una frecuencia diaria para empezar, luego continuaríamos lo posible con dos ahí está dígame una cosa tengo entendido de que este viaje es un viaje experimental ¿qué han podido recoger ustedes, qué inquietud han podido recoger ustedes de este viaje? Bueno, lógico, este es el viaje que se hace a prueba tanto hoy como el de mañana para instrumentar itinerario, reconocimiento de la vía reencontrarse un poco digamos, con los coches todo esto y a la vez ver en qué estado estaban las máquinas el problema que hemos encontrado grande, digamos es la gran cantidad de animales que hay en la vía nosotros pedimos a los hacendados de acá, tanto de la zona de la Villa Tranquera como de Tacuarembó de Rivera de que en lo posible traten de enmendar de mejorar eso porque la verdad que eso es algo incomproducente para nosotros después lo otro grande y que nos ha conmovido a todos es lo que estamos viendo tanto acá ahora como hoy de mañana que pasamos fue todo lo largo de la vía la gente como ha salido al paso tanto con pañuelos como ha salido de la vía de la vía